1, 2, 1, 6, acción Muy pronto, para ingresar a la cancha, todos vamos a tener que utilizar la tarjeta AFA Plus ¿Todos? Sí, todos, los hinchas, los socios y los abonados Pero también los empleados, los invitados, los periodistas, la policía y hasta el panchero Excepto los menores de 6 años, toda persona que ingresa a un estadio de primera división Va a tener que sacar su tarjeta AFA Plus Ojo, también nosotros los jugadores Y los técnicos, obvio Ahora con AFA Plus, vamos todos a la cancha